Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Aquí va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Menores de 18 años no serán vacunados contra el COVID-19 Informa el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell Positivo anuncio de vacunación COVID-19 Pide Brest mantener cuidados sanitarios Si nuevas reaperturas refuerzan acciones por celebraciones religiosas y navideñas Entre 40 y 50 personas asistirán a la misa en honor a la Virgen de Guadalupe este viernes a las 11 de la noche Aumenta 50% las videoconsultas en salud municipal Esto debido a enfermedades de la temporada Menores de edad sí pueden viajar en transporte foráneo Aunque se recomienda no hacerlo Se declara listo Claudio Brest para su segundo informe Este jueves será virtual y austero Concluye el peritaje de objetos robados a taller de herrería en la colonia Lázaro Cárdenas Le entregan todo su material al propietario En dos casos distintos Departamento de Aduanas decomisa 50 libras de metanfetaminas Valuadas en más de un millón de dólares Dos sujetos son detenidos Detienen en Puente 2 a hombre buscado por violación en Touch County en Wisconsin Esto y mucho más en Telezoca López Pertín En Pemex encuentras la mejor gasolina Litros completos y al mejor precio Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex Muy buenas tardes a la audiencia Bienvenidos a su noticiero Telezoca López Pertín Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde 21 grados es lo que marca el termómetro en estos momentos en la ciudad de Piedras Negras Conforme pasen las horas el termómetro incrementará hasta marcar 27 centígrados Como máxima una temperatura templada a cálida muy agradable Sobre todo ya que la condición de cielo se presentará mayormente despejado Durante esta noche para que no se confíe nuevamente se estaría presentando una temperatura mínima alrededor de 8 centígrados La condición de cielo mayormente despejado por el momento Nos esperan precipitaciones y vientos soplando a velocidad máxima de entre 10 a 15 kilómetros por hora Para los próximos días durante este próximo jueves hasta este próximo sábado Ya fin de semana las temperaturas continúan templadas entre los 22, 26 y 24 centígrados Por las tardes las condiciones de cielo de parcial a mayormente soleado Las mínimas continuarán frías entre los 6 y 14 centígrados Nuevamente les recuerdo que para este próximo domingo familiar Se estaría presentando otro frente frío a la ciudad De Piedras Negras que con ello reforzará las temperaturas frías Tanto por la tarde como durante las próximas noches Estas marcarán entre los 5 y 4 centígrados Las mínimas mientras que las máximas esperan entre los 17 y 19 centígrados Parte de los siguientes municipios Nava, Zaragoza, Allende y por supuesto Ciudad Acuña Las temperaturas esperan similares entre los 25 y 26 centígrados Para esta tarde las mínimas durante esta noche Se estarían presentando entre los 6 y 11 centígrados Parte de su central de Texas Claro Que también le tenemos el pronóstico del tiempo Para el día de hoy Uvalde y San Antonio Estarían marcando máximas entre los 75 y 67 Fahrenheit Durante esta tarde mínimas de 44 y 48 Fahrenheit por la noche Así como también para la vecina ciudad de Eagle Pass y Crystal City Las máximas se entrarán en los 78 y 77 Fahrenheit para esta tarde Al concluir del día el termómetro estaría marcando mínimas De 41 y 51 Fahrenheit durante esta noche Esta es la información del pronóstico del tiempo Como siempre le damos la más cordial de las bienvenidas Y le invitamos a que se quede con nosotros El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria, échele con confianza Revisamos al puente internacional número 1 Cuando es la 1 de la tarde, 7 minutos Tiene carga importante de vehículos en este momento Prácticamente lleno, unos 40 a 45 minutos El tiempo de cruce del puente número 1 Vamos a revisar el puente número 2 En este momento está con menos carga vehicular Es una mejor opción Si usted se dirige a Igual Pastejas Es mejor opción al puente número 2 Prácticamente vacío, menos de 5 minutos El tiempo de cruce por el puente 2 Antes de ir a los puentes Verifique la carga vehicular Con las cámaras en tiempo real De Super Channel 12 El tráfico vehicular de los puentes internacionales En Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria, échele con confianza ¿Cómo se adquiere el tipo de cambio en este día? A la compra en 18 pesos con 50 centavos A la venta en 19 pesos con 40 centavos Bienvenidos a esta audición vespertina De Telezócalo de miércoles 9 de diciembre del año 2020 Ya estamos listos para llevarle toda la información importante Que se ha generado en esta región norte de Coahuila y sur de Texas También la más importante generada a nivel estatal Los saludamos con gusto, mi compañera Siboney Alvarado Y un servidor Francisco Muchas gracias, muy buenas tardes Francisco Buenas tardes a la audiencia Gracias por acompañarnos Antes de comenzar con la información Como en cada tarde Los invitamos a estar en contacto con nosotros Les recordamos nuestro centro de mensajes 878-122-2222 También podemos estar en comunicación A través del teléfono en el estudio El número es 7822-815 Los invitamos también a que a través de redes sociales Se comuniquen con nosotros Vía Twitter Arroba Super Channel Guión Bajo 12 Y vía Facebook Diagonal Super Channel 12 Invitamos a la gente de los 5 manantiales También a la gente de Igual Paz De Del Río De Acuña De Jiménez Y de aquí de Piedras Negras A que se quede con nosotros Le tenemos con todo detalle La información más importante Recuerden que también pueden seguir nuestras noticias Minuto a minuto A través de la página web En www.superchannel12.com Vamos a iniciar con la información de salud Este tema de los etapas Y quienes serán vacunados Una vez que ya se tiene La vacuna contra el COVID El día de hoy El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell Dejó en claro que Menores de 18 años No serán vacunados En nuestro país En México La vacuna contra el COVID No se aplicará A personas menores de 18 años Porque los ensayos clínicos Que se han realizado Hasta el momento No contemplan a este grupo poblacional Informó Hugo López-Gatell Subsecretario de Prevención Y Promoción de la Salud Al señalar que En este caso Se espera que Con las personas vacunadas En las diferentes etapas Se logre alcanzar El umbral De la inmunidad De rebaño El objetivo Dijo De la vacuna Contra el COVID En México Es universal Pero Como hemos empezado De mayor a menor edad Y como aún no existe Evidencia científica Derivada de los ensayos clínicos Necesaria para que se apruebe En México O en cualquier otro país del mundo El uso En personas jóvenes Menores de 18 años Nadie tiene En este momento Dijo Podría Ética Y legalmente Autorizar Que se vacune Con los productos Existentes A menores De 18 años Porque La respuesta inmune Y la seguridad De estos productos Aún no ha sido probada Directamente En menores De 18 años Señaló El subsecretario Una de la tarde Con 11 minutos Y en Piedras Negras Ya está todo listo Para el segundo informe De resultados Del presidente municipal Claudio Bres Garza Será este jueves Y será Se destacará Por ser virtual Y también austero A través de redes sociales Plataformas digitales Y algunos medios De comunicación Será transmitido El segundo informe De gobierno Del presidente municipal De Piedras Negras Claudio Mario Bres Garza A realizarse Este jueves A las 8 de la mañana Se trata De una ceremonia Que si bien Guarda el protocolo Y solemnidad Que amerita Al ser una obligación De ley Se realizará De acuerdo A los tiempos Y restricciones Que obliga La pandemia Por COVID-19 Reconoció El propio Edilnigropetense Estableció Que consistirá En un formato Ágil Y muy completo Donde se hace Un compendio De la gran cantidad De obras Que se realizaron En el presente año En el que A pesar de la crisis Sanitaria La inversión En obra pública No se detuvo Bres Garza Añadió Que si bien En el 2019 Se invirtieron Recursos históricos Y el próximo año Se contemplan Proyectos importantes Únicamente Se enfocarán En lo que se ha Realizado este año Donde se ha Transformado la ciudad Es una síntesis En aras De no cansar De un documento Muy amplio Que afortunadamente Hay de muchísimas obras En el municipio De Piedraneras Del 2020 No me referiré A nada Ni del 2019 Y mucho menos Los planes Del 2021 Que aunque Importantes Es un informe Sobre este ejercicio Del 1 de enero Al 31 de diciembre Del 2020 Aún con COVID Hablaré de algunas obras Que están en proceso En este momento Y hablaré De unas obras Que están por iniciar Pero que son del 2020 Por eso hablaré Pero no hablaré De obras del 2021 De eso habrá Bastante tiempo Y hacer una cordial invitación Para que si usted Tiene el tiempo Este Nos haga el Amable favor De verlo De escucharlo Creo que como sociedad Todos tenemos La obligación De estar bien informados De lo que la autoridad Producto de su voto Mayoritario Este Estoy Y lo que tengo Que de rendir Cuentas A final de cuentas El informe Armando Es eso Una rendición De cuentas De que hiciste En todos los aspectos Ir Cada uno de los rubros La seguridad La obra Los recursos Como estamos saliendo Es una rendición De cuentas De un ejercicio Que está por finalizar Corimágeres De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capetillo Y los autobuses Foráneos Si permiten Si tienen autorizado El que viajen Estos vehículos Menores de edad Aunque no lo recomiendan Esto lo informó El gerente De la central De autobuses Aquí de la localidad El gerente De la central De autobuses Ismael González Martínez Declaró Que por el momento No han recibido Indicación alguna Para que menores De edad No puedan viajar En las rutas Del transporte foráneo Sin embargo Dijo que lo más Recomendable En estos tiempos De pandemia Es que no lo hagan Pero se entiende Que muchos De los viajes Que se harán En esta temporada Son por algunas Cuestiones familiares González Martínez Comentó Que en caso De que así Lo hagan Las unidades Cuentan con un sistema De purificación De aire Y de sanitización Que garantiza Que los viajes Sean más seguros Para todos los pasajeros Si mira Nosotros no tenemos Ninguna restricción Que nos hayan dado Pero lo más Recomendable Si es que Eviten viajar Con menores Nosotros les garantizamos Que durante el trayecto Nuestras unidades Son puras unidades Nuevas De reciente modelo Que traen La mejor tecnología Todo lo que son Los purificadores De aire Te convierte En sanitizante Dentro de la unidad ¿Verdad? O sea Por lo que es El trayecto No hay problema De las 7 8 horas Que es lo más largo Que tenemos ahorita De servicio Pero si Por seguridad Es más recomendable Mejor Que no viajen Los menores De preferencia Ya es obviamente Decisión de las familias Si lo hacen así Claro Claro Porque tampoco Puedo evitarlo Porque sabemos Que muchas veces Son asuntos Personales Fuertes O familiares De enfermedad Y tienen que llevar A los menores Entonces por eso Si comunicación De transporte Nos tiene las medidas De seguridad Muy Muy revisadas Y nosotros Como te digo Esa fue La nueva implementación Que hicieron Todo el purificador De aire Del clima Todo se está Convirtiendo En sanitizante Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Una de la tarde Con 15 minutos Nos vamos a la primera pausa Antes le presentamos La siguiente recomendación Con Gaby Galinto Con Agas te recomienda Revisar las uniones Entre los aparatos Y las tuberías Revisar que las tuberías Estén en buen estado Revisar periódicamente El estado De los aparatos De gas Y su instalación Al menos una vez Cada tres años En Conagas Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas del día Llámanos Al 7820085 El gas más seguro Es el gas natural Conagas Son tiempos de contingencia Con tu familia Comparte las labores de la casa Escucha música Lea y juega con tus hijos Para más información Visita coronavirus.gov.mx Y quédate en casa Gobierno de México El Poder Judicial Gasolinera 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 G500 La Funeraria Nuestra gasolina Cuenta con la tecnología G-Boost Formulada especialmente Para limpiar las válvulas E inyectores de tu motor Dale a tu auto El combustible que se merece Tu motor Notará la diferencia Estamos ubicados En Galeana 505 Sur En la zona centro Gasolinera G500 La Funeraria Échale con confianza El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentran en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio Guardián las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más Se te acabe el gas Siempre contigo Conagas Campañas publicitarias sucias Te hicieron dudar de nosotros Hoy queremos decirte Que siempre hemos sido honestos Solo que nunca lo habíamos dicho En Pemex La honestidad forma parte De nuestro día a día Por lo que llenar tu tanque En cualquiera de nuestras sucursales Es garantía En tu tanque no faltará Ni un mililitro Y cargarás La mejor gasolina del país Gasolina con 7 agentes aditivos Que limpian Protegen tu motor Y hacen que cada gota rinda Elige tecnología Elige confianza Elige Pemex Como padre Es muy importante La seguridad de mi familia Durante mucho tiempo Hemos batallado Por la falta de alumbrado Que para nuestras calles Representa inseguridad Debido a las situaciones Que pueden ocurrir Por no tener Una buena visibilidad Gracias al alcalde Claudio Brest Y a la restauración Del alumbrado LED Me siento más seguro Más seguro De salir con mis hijos Sin miedo a saber Que pueden estar en peligro Me siento seguro De tener una mejor visibilidad Porque puedo ver Mis calles Más claras y bonitas Con seguridad Puedo decir Que Piedra Negra Se transforma Con hechos Una de la tarde Con 19 minutos Avanzamos con más información En esta emisión vespertina De Telezócalo Y ya vamos a la vía De comunicación En este momento Con Salvador González Se encuentra En la colonia González Que nos tienes Desde allá Salvador Buenas tardes Te saludo Mucho gusto En esta tarde Muy buenas tardes A la audiencia De Telezócalo Vespertino Fíjate Que el día de Antier Platicábamos De este tema De esta petición Y denuncia De ciudadano Ubicada en esta colonia Sobre la calle Mina Cruce con calle Anáhuac Y que el día de hoy O sea pasaron Pues no menos De 36 horas Para que el departamento De obras públicas Atendiera Esta petición Ciudadana Recordarás El registro Que te compartía Que ya se encontraba Muy muy Detelivado Bueno Ya vino El departamento De obras públicas Tomó cartas En el asunto Y este Es perfecto En el Deterioro De un Área de registro Ya quedó Atendido Si por ahí Las imágenes Que nos van a dejar De este trabajo Que tenemos Relacionado Constante Entre Grupo Zócalo Y la autoridad Municipal De señalarles Las áreas De oportunidad Y que ellos De forma inmediata Atienden Estos reportes O también Dentro De la agenda De trabajo Ellos también Se dan el tiempo Para darle Seguimiento A estas denuncias Que la misma ciudadanía Nos comparte Día con día Ya el registro Que representaba Un riesgo Por el deterioro Por las varillas Expuestas Pues ya quedó Atendido Ahí lo podemos Apreciar En la imagen Como ya se pavimentó Se colocó Pavimento nuevo Está coordonada El área En lo que seca Seca muy bien Y ya después Una vez que termine De secar Ya van a Liberar Esta vía Para que El ciudadano Automovilista El de la bicicleta El de la moto O simplemente Un transeúnte Puedan caminar Sin ningún problema En esta zona Muy bien Salvador Lo positivo Es que tengan Eco Estos reportes Ciudadanos A través De Super Channel 12 Por tu conducto Muchas gracias Por tu reporte Buenas tardes Buenas tardes Hace poco más De dos semanas Hubo un robo A un taller De herrería Aquí en la colonia Lázaro Cárdenas Muy cerca De ahí De la presidencia Municipal Un sujeto Un exempleado Apoyado Por un pariente De Eagle Paz Texas De una camioneta Vaciaron un taller Se llevaron herramienta Equipo De soldadura Incluso Puertas y ventanas Unas puertas y ventanas Que ya le iban a instalar A un regidor del PAN Lo vaciaron Ya Este asunto Ha sido resuelto Por parte De la Fiscalía Del Estado Después de una denuncia Que se presentó El 24 de noviembre Por el robo A un taller De herrería Ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas Ya concluyó El peritaje Por lo que habrán De entregar los objetos A su propietario Lo anterior Fue informado Por el coordinador De ministerios públicos Alejandro León Mendoza Así es Dentro de lo que es Una integración De una carpeta Investigación Por lo que respecta El delito De robo A lo que es Una negociación Hay un taller De herrería Este Realizaron Lo que son Se realizan Lo que son Las inspecciones De objetos Por parte De los peritos De aquí De la Fiscalía En donde ellos fijan Evalúan Lo que son Los objetos robados Una vez realizándose Esto Pues se entregan A su propietario Y así mismo Se están recabando Datos Para lo que es La identificación De la persona O las personas Que hayan cometido Este hecho Para posteriormente Solicitar Lo que es Un mandamiento Judicial En contra de los mismos Con edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Armando Valdés Una de la tarde Con 23 minutos Y en más Información policíaca También Con el licenciado Alejandro De León Mendoza Coordinador De agentes Del ministerio público Nos habla Sobre otros robos Que están pendientes Escuchemos Adolfo Detenido Por el robo Con violencia A un oxo Se encontraba Pendiente De robar Otros negocios Por lo que Solistará La orden De arresto En su contra Lo anterior Fue informado Por el coordinador De ministerios públicos Alejandro De León Mendoza Así es Se está integrando Lo que es Una carpeta Investigación En donde La persona La víctima Es una persona Moral Una negociación De aquí Del municipio En esta Dentro de la carpeta De investigación Se están recabando Lo que son Datos de prueba Para la identificación De la persona Que realizó Estos hechos Delictuosos En donde Una vez Ya identificado Es solicitar Lo que es El mandamiento Judicial Para realizar Este Y llevarle a cabo Lo que es La audiencia Inicial Con edición De Tomás Casas Para Super Channel 12 Armando Valdés Vamos con más Información Mire Ayer Fue localizada Sin vida Una persona En un edificio Abandonado Una construcción Abandonada Ahí sobre la avenida Juan Pablo II En la colonia Cumbres Hoy ya Sus familiares Identificaron El cuerpo Y la autoridad Lo entregó Como Héctor González Ramírez De 50 años De edad Fue identificada La persona Que fue localizada Muerta En el interior De una construcción Ubicada En la colonia Cumbres Y se confirmó Que las causas De la muerte Fueron como consecuencia De causas naturales El coordinador De ministerios públicos Alejandro Yrol Mendoza Informa sobre la situación Así es El día a día Se toma conocimiento Por parte De los elementos De la agencia De investigación criminal Donde reportan Una persona Del sexo masculino Sin signos vitales Por lo que Se trasladan Al lugar En lo que es Una obra En construcción En lo que es La colonia Cumbres En donde Efectivamente Se percatan De este reporte Y por lo que Ordenan Lo que es El traslado Del cuerpo De dicha persona Al servicio Médico forense Para realizarle Lo que es La necropsia de ley Una vez Que se realiza La misma Por parte Del médico Legista Aquí de la fiscalía Se determina Que la causa De la muerte Es insuficiencia Cardíaca Congestiva Por insuficiencia Ventricular Izquierda Por crisis Hipertensiva Arterial Sistemática No datos De violencia Y aparte Tenía cirrosis Hepática Esta persona Con edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Armando Valdés Una de la tarde Con 25 minutos En más información De la región De cinco manantiales Se registró Un accidente Una persona Se estrelló Chocó Contra una ferretera Estos hechos Ocurrieron En el municipio De Allende Coahuila El conductor De una camioneta Pickup Identificado Como Guillermo De 26 años Fue detenido Luego de impactar Su vehículo En un comercio De la zona Centro De Allende El accidente Ocurrió Esta madrugada En las calles De Mina 407 De la zona Centro En el negocio Denominado Ferretera Del Norte Propiedad De Rogelio Flores El vehículo Tipo Silverado De placas De Texas Dañó La parte frontal Puerta Y barda Perimetral Por lo que Fue asegurado Y su conductor Quedó Bajo arresto En tanto Hoy comparecerá Ante el juez Calificador Para que se haga Responsable De los hechos El alcalde Claudio Bres Opinó Sobre esta Llegada Ya de la vacuna Contra el COVID En piedras Negras Dijo que Es muy positivo Pero No debe De bajarse La guardia La pandemia No ha terminado Como positivo Calificó El presidente Municipal De piedras Negras Claudio Mario Bres Garza Que Coahuila Sea Junto Con la Ciudad De México Los primeros Estados Del país En recibir La vacuna Contra El COVID Diecinueve Según Confirmó La federación Añadió Que de acuerdo Al esquema Que anunció La víspera La secretaría De salud Torreón Será el punto Donde el gobierno Federal Concentrará Las dosis De la vacuna Que serán Distribuidas En todas Las entidades Del norte Del país Sin embargo Reconoció Que será Un proceso Gradual Ya que A pesar De que Los siguientes Días Se recibirán Diecisiete Mil Quinientas Dosis Para ser Aplicadas Trabajadores A trabajadores Del sector Salud En este rubro Elaboran Más de Treinta Y seis Mil En todo El estado El gobierno Federal Separó El país En dos Regiones La ciudad De México Que va A distribuir El centro Y sureste De México Y en el norte Noreste Y noroeste De México En Torreón En Coahuila Será el nodo O dicho De otra manera El centro De distribución De la vacuna Para todos Los estados Del noreste Y del noroeste De la República Mexicana Si empezarán A llegar Vacunas Para empezar A vacunar Especialmente A los médicos A enfermeras Laboratoristas Camilleros Etcétera Todas las personas Pero mira Nada más En Coahuila Nada más En Coahuila Servidores De la salud Privados Públicos Hay más De treinta y seis Mil Y en esta Primera remesa Serán Diecisiete mil Quinientos Esperemos Que ya Iniciando Los siguientes días Empiece Poco a poco Esperemos Armando Que Que A nosotros Pues En un Objetivo Plan Para febrero Estemos Ya en turno Para que seamos Vacunados Indicó Que la aplicación De la vacuna Abre el camino Para ir regresando Poco a poco A la normalidad Pero aclaró Que la emergencia Sanitaria No ha terminado Y exhortó A la ciudadanía A no relajar Los cuidados Presgarza Hizo especial Énfasis En no realizar Celebraciones En esta época Navideña Ya que los contagios Están a la orden Del día Y como ejemplo Está la reciente Muerte de tres Miembros De una misma Familia Todo inicio Todo inicio Por pequeño Que sea A final de cuentas Ya es un inicio Y estaremos Más cerca Semana a semana De llegar A terminar Con esta pandemia Del COVID Pero tomarlo En esa situación Mientras tanto Las fiestas Navideñas De fin de año Especialmente Tendremos que Seguirnos cuidando Y cuidar Mucho Con quien nos reunimos Y especialmente Este tema De las familias Parecería que creemos Que en familia Estamos inmunes Hay casos En Piedras Negras Muy lamentables Acaban de Fallecer Tres miembros De una sola familia Este Pero bueno Este Pedir Este Por ellos Pero este Pedir Porque todos Los que tenemos Se saluden En este momento La preservemos Coribágeres De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capetillo Si es muy importante Esta reflexión Del alcalde En el sentido De que No debemos Confiarnos Porque ya Está la vacuna Hay que Mantener la distancia No hacer reuniones En lo que resta De este mes Y en el inicio Del mes de enero Porque Los riesgos De los contagios Están latentes Así es Vamos a ir a un corte Comercial Y regresamos A la cambie Esta en su edición Vazpartina De TeleZócalo Si no es de gasco Me da asco Si no es de gasco Me da asco Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Nuestra ciudad Se dispone a descansar Y nosotros A informarle oportunamente Con el respaldo informativo Que usted se merece Sergio Cisneros Y Pancho Juaristi Le informan a usted En TeleZócalo Nocturno Las noticias de mañana Antes de dormir De lunes a viernes A las 9 de la noche En Telesaltillo La tele diferente Espera No, no, no Las noticias de mañana madre de familia y directora de la secundaria técnica número 84, uno de nuestros mayores problemas siempre había sido el alumbrado y la pavimentación, cosa que me preocupaba mucho por mis estudiantes y mis maestros. Pero ahora puedo ver el gran cambio que se ha realizado. Estoy muy agradecida porque puedo saber que mis estudiantes, maestros y comunidad escolar, cuando sea el momento de regresar a las aulas podrán ser beneficiados con lo que se ha realizado. Con seguridad puedo decir, Piedras Negras se transforma con hechos. Con pavimentación, iluminación, leds, damos más seguridad a todos los negropetenses. Además, con nuevos espacios deportivos, culturales que tiene Piedras Negras, cada vez en los hechos demostramos que Piedras Negras sigue adelante. Piedras Negras Lo agradecemos mucho a las personas que se informan con nosotros a través de la transmisión en vivo de Facebook. También quienes envían sus mensajes y sus comentarios a través del centro de mensajes. El número se lo recordamos, 878-122-2222. Y en este momento vamos a continuar con la información. Agradecemos que esté en la vía de comunicación. El licenciado Javier Díaz, él es administrador fiscal general del estado de Coahuila y nos hablará sobre algunos estímulos que se están ofreciendo, algunos estímulos durante este mes de diciembre. Muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, Iboné. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a toda la gente de nuestro estado. Muchas gracias. Durante el pasado mes de diciembre se ofrecieron algunos estímulos en ocasión con la promoción o el programa del Buen Fin. En este caso también el gobierno del estado participó. ¿Qué nos tiene para este mes de octubre? ¿En qué consisten, perdón, de diciembre? ¿En qué consisten estos estímulos fiscales que está ofreciendo la administración a su cargo, licenciado? Sí, comentarte que en el mes de noviembre cerramos una campaña con bastante éxito que fue la campaña del Buen Fin, donde muchos coahuilenses aprovecharon los diferentes estímulos, los descuentos, por ejemplo, en el tema de licencias de conducir. Y ahora en diciembre esta nueva promoción que ya se ha presentado en los dos primeros años de la administración del gobernador Riquelmi, que ha tenido bastante éxito, es la promoción del prepago del derecho de control vehicular. ¿A qué se refiere esto? Es a pagar durante diciembre tu derecho de control vehicular dos mil veintiuno, veinte por ciento de descuento de lo que pagarías en enero del dos mil veintiuno, es decir, tu ahorro aproximado sería de los quinientos pesos por vehículo, y aparte que lo puedes hacer todo electrónicamente, ya te llegaría a principios de año, un link por correo electrónico, o también puedes descargar tu refrendo electrónico en la página de pagafacil.gov.mx, y así ya te evitas tener que ir físicamente a una administración local de recaudación o a un módulo para poder realizar tu trámite del refrendo vehicular. Hay mucha gente que está utilizando esta promoción del prepago, donde una familia que si tiene dos vehículos y es un contribuyente cumplido, es decir, que está al corriente con sus derechos de control vehicular en este dos mil veinte, pues una familia con dos vehículos, casi los mil pesos o alrededor de los mil pesos, que pues es un recurso bastante bueno que pudiera utilizarlo esa familia en cualquier otra necesidad del hogar, ¿no? Licenciado, ¿hasta cuántas personas o contribuyentes pueden accesar a estos beneficios? Es decir, ¿hay algún límite, alguna meta que se establezca por parte del gobierno? No, no, no hay ninguna meta, ningún límite, está abierto para todos los contribuyentes que son contribuyentes que están al corriente, contribuyentes cumplidos. Aquellos que no están al corriente durante el mes de diciembre, en diciembre está la promoción también de a un solo peso los recargos para poderse poner el corriente en el derecho de control vehicular y poder utilizar la promoción del prepago dos mil veintiuno. Es muy fácil, es ingresar a la página www.pagafacil.gov.mx, generar tu estado de cuenta, poder pagar ahí mismo o imprimir tu estado de cuenta, perdón, ir a una tienda de conveniencia, una tienda de autoservicio, una institución bancaria, liquidarlo y en el transcurso de los primeros días, primeros días del año, te va a generar un correo electrónico que te va a llegar un link para descargar tu refrendo electrónico ya con firma electrónica del SAT con un código QR que va a ser el documento oficial o vas a poder ingresar a la misma página y ahí lo vas a poder descargar. ¿A qué voy con esto? A que ya no hay necesidad de ir físicamente a una administración local de recaudación a tratar de hacer el trámite. Muy bien, considerando que estamos a nueve de diciembre y hablando de la vigencia, ¿sería hasta el último día entonces de este mes, licenciado? Va a ser hasta el veintinuado de diciembre de este mes. Qué bueno que mencionas esos días hasta el veintinuado de diciembre porque nosotros vamos a necesitar dos días que sería el día treinta y treinta y uno para modificar todos temas con los nuevos conceptos hacia el dos mil veintiuno de acuerdo a lo que se está autorizando en el Congreso para la ley de ingresos y en el presupuesto de ingresos. Muy bien, estamos hablando con el licenciado Javier Díaz, administrador fiscal general del gobierno del estado. ¿Algo más que usted considere importante, administrador? Seguir invitando a la ciudadanía a que aproveche este prepago. Aquellos contribuyentes que están al corriente con su control vehicular dos mil veinte tienen la posibilidad de aprovechar el prepago del control vehicular dos mil veintiuno en este diciembre teniendo un ahorro de un poco de alrededor de quinientos pesos. Es son veinte veinte por ciento de descuento de lo que se pagaría en enero del dos mil veintiuno y aquellas personas que no están al corriente aprovechar la promoción de un solo peso los recargos y tratar de aprovechar también el prepago cuando ya estén al corriente. Por último, una persona nos envía un mensaje en este momento sobre el descuento a pensionados. Comenta que no le ha salido. ¿Está siendo efectivo este descuento del veinte por ciento para ellos? Los pensionados y jubilados ya tienen un descuento y los adultos mayores ya tienen un descuento del cincuenta por ciento durante todo el año. Entonces, para ellos es mucho mejor la promoción que tienen durante todo el año que este que esta promoción del veinte por ciento de descuento. Muy bien, le agradecemos mucho al licenciado Javier Díaz por atendernos esta llamada. Muchas gracias, licenciado. Gracias, a la torre. Buenas tardes. Y con más información relacionada con este tema del pago de derechos vehiculares con descuento durante este mes de diciembre hasta el día veintinueve. Hoy habló el recaudador de rentas local, el abogado Héctor García. Él dijo que ha habido una excelente respuesta por parte de los contribuyentes de aquí de Piedras Negras. Hola, ¿qué tal amigos de Super Channel 12? Les saluda Jorge Ernesto Viñanz de aquí de Univisión 41 San Antonio. Estas son las principales notas de nuestra área debido al constante aumento de casos aquí en el condado de Beja. Expertos en salud han recomendado que las clases para los estudiantes en los diferentes distritos sean de forma virtual. Cabe mencionar que esto es una recomendación y los distritos escolares no están obligados a seguirlas. De hecho, ciertos distritos han mencionado que están realizando pruebas constantes en personal y en estudiantes, por lo que no planean regresar completamente a clases virtuales. Van a seguir con ciertos alumnos en los planteles y también dando la opción de que algunos sigan de forma remota. Un tema que, bueno, ha generado diferentes comentarios a raíz de que autoridades de salud hicieron esta recomendación. Un tema también del cual seguimos al pendiente. Oiga, y les cuento también que un estudio reciente del sindicato oficiales del condado de Beja revela que la falta de personal en la agencia de SHAPE del condado pues ha llevado a los oficiales a sentirse agotados. Señala que esto representa también problemas para la salud mental y en consecuencia también pudiera representar pues un riesgo a la seguridad de los residentes en el condado de Béjar. Señalan que los oficiales pues se sienten con mucho trabajo y están agotados. Entonces, un tema también el cual seguimos de cerca y estamos al pendiente de cualquier reacción que pueda tener el SHAPE del condado quien está a cargo de esta agencia. Aquí la información más relevante. Soy Jorge Ernesto Viñalz, de una emisión cuarenta y uno, Saranta. Faltan dieciocho minutos para las dos de la tarde. Vamos con más información de Texas de aquí de nuestros vecinos de la ciudad de Igol Paz con nuestro compañero Eleazar Ibarra. Está en la vía de comunicación. Adelante, buenas tardes, Eleazar. Buenas tardes, y buenas tardes. Francisco, audiencia de Superchannel. Esta mañana el departamento de Duana Protección Fronteriza difundió reconocer una importante información respecto a aseguramientos de metanfetamina, narcóticos específicamente. En dos casos por separados, cincuenta libras de esta droga fue decomisada en el puente internacional número dos apenas al iniciar esta semana. Obviamente las investigaciones permitieron que apenas este día saliera a la luz esta información. De acuerdo a lo que dio a conocer, además de insegura, encargada de comunicación y aeronave de protección fronteriza, el primero de los casos se trata de la detección de treinta y cinco punto cinco libras de cristal metanfetaminas que estaban ocultas en un vehículo de Nissan, que era manejado por un ciudadano estadounidense de cuarenta y ocho años de edad. El narcótico pues estaba distribuido en siete distintos paquetes que fueron detectados solamente en una segunda inspección. En cuanto al otro decomiso, es un hombre de veintitrés años, también ciudadano americano, que quedó bajo custodia para hacer descubiertas quince punto siete libras del mismo narcótico distribuidos en doce paquetes y están escondidos dentro de una unidad GMC Terrain dos mil diez. Esto tiene un costo en la calle de un millón catorce mil novecientos noventa y ocho dólares, importante aseguramiento que fue entregado para la investigación correspondiente al servicio de migración y control de aduanas de Estados Unidos, lo que es conocido como eh 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 seguridad nacional, información que quería conocer bastante general aquí en la ciudad de Igualpares. Eh en otra nota les comento que en el mismo puente internacional, pero en la noche de ayer fue detenido un hombre que era buscado en Wisconsin, en el condado de Dutch, debido a que existía una orden de arresto por el delito de violación, dicho hombre de retornada de piedras negras, y obviamente tenía la intención de dirigirse a su lugar de residencia, sin embargo, al identificar si es eh detectado por el agente aduanal, encuentra que el sistema federal arroja la orden activa por el cargo ya mencionado, así que eso fue el puesto en custodia y entregado al departamento de el sheriff, donde espera su proceso adecuado, y posterior traslado allá a la región donde era buscado. Ese es mi reporte con ahora, Francisco. Muchas gracias, compañero, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos, no lo que a mí está en su edición vespertina de Tele Zócalo. ¡Gracias! 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 Instar Gasolineras, la mejor experiencia en cada carga. En Magenta Joyas tenemos grandes promociones para ti en esta Navidad. Ven y elige el regalo ideal. Contamos con plan de separado y tarjeta de regalo. Ya tenemos anillos de compromiso y argollas de matrimonio de 10 y 14 quilates de la línea Indigo Blue. Magenta Joyas. Te esperamos. ¡Ya es tiempo! Protege tu medidor y tubería de las bajas temperaturas. ¿Cómo? Envuelve tu medidor y tuberías con papel periódico. Después, cúbrelas con plástico. Sujétalo bien con cinta adhesiva o un cordón. ¡Y listo! En el nuevo Cimas, juntos mejoramos. ¿Tienes adeudos en tu impuesto predial? Te apoyamos en tu economía. Acude a las cajas de tesorería de la Presidencia Municipal de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y paga solamente un peso en recargos. Descuento vigente hasta el 29 de diciembre. Con tus contribuciones, Piedras Negras se transforma. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Cuidémonos del dengue. Mantén limpio tu patio de objetos que puedan almacenar agua o servir como criaderos de mosquitos. Sin criaderos, no hay mosquito. Sin mosquitos, no hay dengue. Gobierno del Estado. Secretaría de Salud. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Como padre, es muy importante la seguridad de mi familia. Durante mucho tiempo hemos batallado por la falta de alumbrado, que para nuestras calles representa inseguridad, debido a las situaciones que pueden ocurrir por no tener una buena visibilidad. Gracias al alcalde Claudio Brest y a la restauración del alumbrado LED, me siento más seguro. Más seguro de salir con mis hijos sin miedo a saber que pueden estar en peligro. Me siento seguro de tener una mejor visibilidad, porque puedo ver mis calles más claras y bonitas. Con seguridad puedo decir que Piedras Negras se transforma con hechos. Ya estamos de regreso a la tarde de 49 minutos, 23, 23 grados la temperatura ya aquí en Piedras Negras. Mire, está con otro de nuestro compañero y amigo Naim Luján, nos viene a platicar sobre una campaña muy interesante, muy positiva que hemos iniciado aquí en Super Channel. Le doy la bienvenida a mi compañero Naim Luján. Naim. Estimado Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿En qué consiste esta campaña que han denominado El Regalo de Dar, Naim? Queremos invitar a todos nuestros espectadores, desde luego, a sumarse a este gran proyecto. Es una iniciativa, obviamente, de no nada más de Super Channel Loce, sino también de Radio Socalo Noticias. Es esta campaña que denominamos El Regalo de Dar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando tú das, pues eres más bien aventurado. Esto viene en el Libro de los Hechos. Y con este eslogan, tomando este versículo como fondo, queremos invitar a todos nuestros televidentes, a personas físicas, a empresarios, a comerciantes, a actores políticos, actores sociales, a la sociedad civil en general, a unirse a esta noble causa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos recolectando alimentos no perecederos aquí en las instalaciones de Super Channel 12, en el edificio que ustedes ya conocen, Emilio Carranza 1104 en la Colonia Roma. Invitamos a toda la comunidad a que dona alimentos no perecederos de aquí hasta el 22 de diciembre. El 23 estaremos armando unas despensas que el día 24, por la mañana del día de Nochebuena, vamos a estar entregando a quienes? A las personas más desfavorecidas, a las personas que ya de por sí veían precaria su situación económica y que ahora con la pandemia del COVID en este año la han tenido que sufrir. Este es un esfuerzo de toda la familia de Grupo Zócalo. También quiero resaltar el trabajo de mi compañera Vivian Luna, que en este caso nos tocó este año organizarlo, a ella junto con tu servidor, y bueno, invitar a toda la gente, ¿verdad? A que este próximo 15 de diciembre, no muchos cobramos la quincena, pues destinemos una parte de nuestro salario, ¿por qué no? Yo personalmente lo voy a hacer, me comprometo a donar una parte de mi salario del 15 en adquirir algunas despensas que sí que me gustaría, pues que fueran bastante sustanciosas, ¿no? Y poder ayudar a quienes menos tienen. Sin duda es una época de dar, de apoyar a mucha gente y sobre todo en este mes de diciembre y con las condiciones de pandemia que se han presentado en estos últimos nueve meses, es importante que no se sientan solos muchos de nuestros abuelitos, adultos, mayores. Hay que apoyar a los empresarios, políticos, funcionarios, personas en lo particular a que le entren a esta campaña que impulsamos hoy. Sí, efectivamente. Mira, Francisco, en serio, a veces nos cuesta mucho trabajo dimensionar lo bueno que ha sido Dios con nosotros a lo largo del año, pero mientras muchos vamos a poder estar en nuestra casa, algunos con su familia, los que somos de fuera, con una cena el día 24, muchos van a estar pensando en qué voy a comer el otro día, en qué le van a preparar a los niños al otro día. Entonces, una época que sí es de reflexión, de regalar, de compartir, pero qué mejor que compartir con un desconocido, alguien que a lo mejor no te lo va a agradecer personalmente, pero ¿saben quién sí lo ve? Lo dale ahí arriba. Entonces, es lo que nosotros queremos invitar. Todos nos estamos solidarizando, insisto, ya hemos tenido el respaldo de mucha gente, ya hay empresas que han dicho que nos han querido, apenas en el primer día del lanzamiento de la campaña, queremos invitarlos de aquí al 22 de diciembre a donar cualquier tipo de alimento no perecedero, si quieren también insumos de higiene personal, todo apoyo que usted nos quiera dar desde lo más profundo de su corazón. La verdad, mucha gente aquí se lo va a agradecer. ¿En dónde pueden hacerlo físicamente o a qué teléfonos pueden comunicar si ya lo tienen y hay que pasar por él? Bueno, si quieren venir a traerlo, lo pueden hacer aquí en las instalaciones del channel, la repito, es Avenida Emilio Carranza, número 1104, Colonia Roma, el horario de oficina es corrido de 8 de la mañana a 6 de la tarde y desde luego si usted dice, bueno, ¿sabes que yo no puedo ir? Vengan ustedes por él, que envíen un mensaje a nuestro centro de mensajes 8781-222222, que es el centro de WhatsApp del canal, donde con muchísimo gusto pues a mí me van a pasar, en este caso pues somos Vivi, yo, los que estamos organizando todo. También si ustedes conocen a alguien, que esto es un punto muy importante, estimado licenciado, si ustedes conocen a alguien que realmente tenga necesidad, díganos, ¿sabes qué? Esta persona vive en tal parte, mándanos una foto si quiere de su domicilio y nosotros la tenemos en cuenta para el día que vayamos a entregar, pues vayamos directamente con él sabiendo que realmente lo necesita. ¿Hay una meta de número de despensas? No quisiera yo hablar de números, ¿verdad? Porque a veces se antoja, a mí personalmente te lo digo así, a mí personalmente me gustaría juntar mínimo 100, personalmente, ¿verdad? Pero ojalá y puedan ser muchísimas más, ¿verdad? Son dos semanas, sabemos que es corto relativamente el periodo para hacer la promoción de la campaña, pero sí estamos muy seguros de que podríamos a lo mejor hasta superar este número, ¿por qué no? ¿verdad? Creemos que la gente de Piedras Negras siempre ha sido muy solidaria en estos temas y bueno, nosotros vamos a seguirlo impulsando desde donde podamos, esperando que la gente, pues aún esta nueva campaña, el regalo de dar. Muy bien. Vamos ahora con nuestra compañera Seguna Alvarado, que nos tiene más información. Así es, muchas gracias Francisco. Nos vamos con la última información y es que ha incrementado en un 50% el número de videoconsultas en la Dirección de Salud Municipal. Escuchemos. El encargado del despacho de la Dirección de Salud Municipal dio a conocer que entre el 50 y hasta el 70% han aumentado las videoconsultas ante esa dependencia por parte de personas con algún tipo de enfermedad respiratoria propia de la temporada. Destacó que tomando en cuenta la pandemia actual por el COVID, en esta temporada todo el personal del área médica del DIP Municipal tiene que ser muy intuitivo al momento en que está solicitando información al paciente sobre su estado de salud para de esa forma emitir un diagnóstico y luego el tratamiento. El Dr. González Silva descartó toda posibilidad de que el personal médico acuda a los domicilios de los pacientes a consultarlos de manera presencial, tomando en cuenta el riesgo que ello implica. Sin embargo, aseguró que en caso que durante el interrogatorio a través de la videoconsulta se detecten síntomas o señales que dan a sospechar que se trata de un caso de COVID, de inmediato se envía a que se le practique la prueba respectiva de laboratorio o a consulta directa a algún hospital. Pues ya lo veíamos venir, ¿verdad? Y está sucediendo, estamos teniendo incrementos en la consulta de cuestiones respiratorias, ¿verdad? Siempre lo he dicho, tenemos que ser muy prudentes, lo manejo con mi equipo y se los comento a todos mis colegas, ¿verdad? De aquí de Piedras Negras, tenemos que ser muy prudentes en cómo manejamos los casos respiratorios, ¿verdad? Tenemos que ser muy intuitivos en el interrogatorio que se le hace el paciente, ¿verdad? Aquí en el DIF contamos con lo que es la videoconsulta, ¿verdad? Pero no es lo mismo tratar por teléfono a un paciente que tratarlo de forma presencial. Obvio, por las cuestiones, ¿verdad? De la pandemia no podemos tratarlo de manera presencial y les brindamos la videoconsulta, ¿verdad? Les brindamos el servicio y posteriormente la medicación que necesitar, ¿verdad? Pero sí tenemos que ser muy cautelosos y en dado caso de nosotros notar síntomas o ver síntomas de alarma, mandarlo directamente a realizar prueba o a una institución de hospital directamente. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. En Pemex encuentras la mejor gasolina, litros completos y al mejor precio. Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex. 23 grados. La temperatura actual durante esta tarde el termómetro incrementará hasta marcar 27 centígrados como máxima. Tendremos una condición de cielo totalmente despejado durante esta noche. Nuevamente se presentaría una temperatura fría alrededor de 8 centígrados. Los vientos soplando del norte a velocidades máximas de 10 y 15 kilómetros por hora. Es muy importante que usted se proteja de estas temperaturas para evitar las enfermedades respiratorias. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Me despido y con gusto le deseo que pase una excelente tarde. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Winstar Gasolineras. Revisamos el puente internacional número uno cuando es luna de la tarde, 57 minutos, lleno de caseta a caseta, 50 minutos el tiempo promedio de cruce. Vamos a revisar el puente número dos en este momento. Tiene escasa carga vehicular. Ahí en el punto de revisión sí está pendiente de permitir el acceso a los vehículos. Hay algo de carga también por el puente número dos. Se prolonga la fila después de la caseta de revisión de la guardarraya. Ahí a medio puente se ven alrededor de 15, 20 vehículos en la línea en el puente dos. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Winstar Gasolineras. Es así como llegamos a la parte final de este, es una noticia de Telezócalo Vespertino. Agradecemos que se ha informado con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y que pasen una excelente tarde. Muy buenas tardes y buen provecho. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. ¡Vámonos de rumba! Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó.